Chupi 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 Chuu Juni Toni Aquí y allá Chuchu Varita de Juni Chupi 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 Chuu A clavarita Aquí y allá Chuchu Varita de Juni Chupi 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 Chuu A clavarita Chupi 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 Chuu A clavarita Aquí y allá a dónde fue ¿Dónde está? Una varita verde con una estrella Mi varita mágica ¿A dónde se fue? ¿Es esta la varita? No, 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 no es No, 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 no es Eso es un parque Un rico parque Aquí, ya, ya, chuchú La varita ¿Dónde está? Aquí, ya, ya, chuchú Encontrémosla Chupi, 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 chupi Aquí la varita Aquí y allá, ¿a dónde fue? ¿Dónde está? Una varita verde con una estrella ¡La varita mágica desapareció! ¡Aquí está! ¡No, no, no, no es! ¡Eso es un paraguas! Aquí y allá, chuchú, ¿la varita dónde está? Aquí y allá, chuchú, ¡entropemosla! ¡Chupi, chupi, chupi, chú, ¡a la varita! Aquí y allá, ¿a dónde fue? ¿Dónde está? Una varita verde con una estrella ¡Mi varita mágica se perdió! ¿Buscas esto? ¡No, no, no, no es! ¡Eso es una flauta! Aquí y allá, chuchú, ¡la varita dónde está! Aquí y allá, chuchú, ¡encontrémosla! ¡Mira, Chuni, la clavarita! ¡Devuélveme, mía clavarita! Lo siento, no sabía que era tuya Quería dársela como regalo de cumpleaños a mi hermana pequeña Aquí y allá, chuchú, ¡varita de Juni! ¡Chupi, chupi, 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 a la varita! Aquí y allá, chuchú, ¡varita de Juni! ¡Chupi, chupi, 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 a la varita! Chupi 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 chup Dale me gusta Y suscríbete